Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante interesante del nuevo juego de Insomniac Games, Fuse, y bueno, Insomniac Games básicamente, para el que no lo conozca, es una de las compañías más importantes que ha tenido Sonic, que bueno, que ahora se pasa a la multiplataforma. Bueno, muchos lo conoceréis por juegos como Resistance, pero yo lo conozco por juegos como Pyro, ¿no? Generalmente fueron referentes en días de PlayStation 1, ¿no? Realmente, y la verdad, grandes juegos también son los desarrolladores de Ratchet & Clank y este tipo de juegos, ¿no? Bueno, Fuse básicamente nos centra en unos soldados, en 4 soldados respectivamente, que básicamente tienen poderes especiales cada uno y podremos cambiar e intercambiarlos en batalla, ¿no? Parece que también interactuará mucho el cooperativo y podremos jugar, supongo que, 4 jugadores en la misma pantalla, bueno, nada más, acción, subter en tercera persona, por decirlo de alguna manera, nada más allá. La verdad es que es un juego que no me está llamando mucho la atención, pese a que sí que debería, por la compañía que está detrás, ¿no? Por la desarrolladora que está detrás, pero no lo hace. Bueno, el vídeo lo tenéis en la descripción, dura 18 minutos, hay bastante gameplay dentro de él y nos explican bastantes aspectos y habilidades que podemos encontrar los soldados, ¿no? Pero realmente, pues bueno, como digo, es algo que está ya muy sobreexplotado, ¿no? Quizás el subter en tercera persona ya está muy quemado, 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 quemado. Y bueno, nada más, chavales, os pasaros por la descripción. La verdad es que es un juego, como digo, pues muy importante por la compañía que está detrás. Sin ir más lejos, si estuviera otra compañía detrás, ni siquiera me molestaría en hacer la noticia, pero como son ellos, pues realmente, pues merece la pena. Y bueno, nada más, les damos una oportunidad y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.